Es imposible vivir contigo A lo que veo no me tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tienes ya Muy bien sabía que yo era pobre Y no tenía una madre a quien quejar Para decirle lo que me pasa Con esa joven que no me supo amar Ya no te acuerdas de aquella tarde Cuando estuvimos los dos en el parián Esos recuerdos debes guardarlos Porque esos tiempos para ti no volverán Tal vez otro hombre te ofrezca amores Te ha prometido también el cielo azul Yo también tengo con quien pasearme Y si se puede mejor es que ni tú Ya no te acuerdas de aquella tarde Cuando estuvimos los dos en el parián Esos recuerdos debes guardarlos Porque esos tiempos para ti no volverán Es imposible vivir contigo A lo que veo no me tienes voluntad Ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tienes ya Muy bien sabías que yo era pobre Y no tenía una madre a quien quejar Para decirle lo que me pasa Con esa joven que no me supo amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!